Se amarran la religión a la cabeza porque quieren, pero eso es un problema en un país democrático como el nuestro, por ejemplo, para conseguir un trabajo. A lo mejor te dicen, teniendo más preparación que otra persona, que no porque llevas el pañuelo. No hay posibilidades, aunque se tenga formación universitaria como Nora, si sea española y se exhiba un currículum impecable. Esto es un, perdón que te lo pregunte, ¿es vero o sea lo...? Es un vero. Y lo tienes que usar siempre. Sí. Ese es un punto negativo. Yo lo voy a poner aquí con velo, lo voy a poner, ¿sabes? Y no, y lo respeto como muchas cosas, ¿no? Que es un condicionante que además, no sé, luego se me olvida, porque desde luego... Tampoco es buena candidata para un puesto de dependienta, Karima, cualificada y con experiencia en comercio. ¿Una entrevista de trabajo? Ah, sí, pasa. ¿Hay algún problema por llevar el pañuelo? El pañuelo tiene que llevar obligatorio, o sea, no se lo puede quitar. Es que yo no quiero quitar. Claro. Entonces yo aquí prefiero que sí se tendría que quitar. Hasta para auxiliar de pizzería es inviable. ¿Y por qué? Pues porque la enfermedad es el polo y la borra. Las marginan por su religión, las miran o las agreden. Xadía se considera afortunada porque nunca le han pegado, aunque la discriminación y los insultos los ha sufrido muchas veces. A mi primera entrevista, pues, yo ya sabía que no me iban a coger con el pañuelo. Fui sin pañuelo y me cogieron. Llevaba como seis meses. Pregunté que si podía llevar velo. La respuesta fue que no. Yo puedo ser mejor, puedo ser igual y puedo hacerlo mejor que otra persona que no tenga pañuelo.